mensajes de los ángeles para ti ángel de la abundancia más consejo de tu ángel decreto para la prosperidad y abundancia y el ángel que te acompaña hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la abundancia y te dice la mayoría de las veces que recurres a dios es cuando te encuentras en la desesperación o cuando te encuentras en el mejor momento de tu vida sería maravilloso buscarle cuando todo va bien y en todo momento porque eso sería porque eres consciente de su presencia en ti y en tu vida si todo transcurre de una manera en la que le pones a él en primer lugar todo irá maravillosamente bien tu fe también será firme y tus pensamientos serán de abundancia y prosperidad porque una cosa te lleva a otra porque todo va entrelazado en el silencio de tu alma encontrarás las respuestas que necesitas y vas a encontrar el sustento necesario para seguir adelante de la mano de dios también la fuerza y la valentía para dejar todo en sus manos y hacer así que todo cambie en ella la abundancia y la prosperidad son un estado de conciencia en el que deberás entrar por medio de la expansión y la transformación de tu conciencia la belleza de la vida está rodeándote por todas partes abre tus ojos y forma parte de ella cambia la oscuridad de tu mente por la luz interior dejando que actúe dios siempre en tu vida lo que esperes de la vida eso te llegará si esperas amor amor te llegará si esperas prosperidad y riquezas prosperidad abundancia y riquezas tendrás pero si no esperas nada porque tu mente te dicta que no hay nada que esperar nada te llegará tu mente debe estar dispuesta y debes trabajar a diario y en todo momento para tener aquello que deseas en tu vida qué ángel te acompaña hoy el ángel del perdón te aconseja dejar por unos momentos esos asuntos familiares que no te van a traer nada positivo a tu vida busca otras posibilidades para solucionarlos en un futuro y aparca por el momento ese tema ocúpate de todos los asuntos urgentes que tienes para tu propio bien hoy tu ángel te dice llegan novedades laborales que siempre has estado esperando y debes estar receptivo para que te las ofrezcan tienes en tu mano la posibilidad de crecer o quedarte en el mismo puesto de trabajo es el momento del cambio y estás preparado para ello no tengas miedo en la salud hoy presta atención a los pies y espalda nos vemos en el camino solo ama decreto para la prosperidad y abundancia siempre tengo nuevas oportunidades para aumentar mis ingresos y crecer económicamente gracias padre mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante tres días abrazos de luz a tu alma hasta mañana y y y y y y y